hola gente voy a ir a urgencia porque me siento como el pico según yo tengo como amigdalitis pero una amigdalitis muy fea una amigdalitis por el conejo mal me estoy sacando el maquillaje con esta que me compre en miniso miniso, 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 no se como se dice son de sanrio de hello kitty son buenas hacen la hueá que tienen que hacer igual un poco igual su recta estoy como si, ya me bañé y llamé a mi papá por que me venga a buscar y me lleve a urgencia porque supongo que me pueden inyectar con la de la eutanasia así que bueno esa hueá hubiese pasado si hubiese más probado pero bueno, no, este video no es por eso este es mi retorno a youtube, espero que vean mi video para que yo sea millonaria y pueda comprarme un computador y pueda irme al país, no se porque por lo general me gustan los extranjeros entonces hay su gringo me faltan varias nacionalidades igual bueno, review de esta toallita una mierda no la compré, no la compré finalmente la mismísima que viene al hospital, al hospital esa gente que corre la misma que viene al hospital de 2001 ¿et te ve la misma? vengo porque tengo toda inflamada la amígdala no puedo respirar bien ¿verdad? es que네 ya lo que sube domicilio? Bueno gente, de momento tengo migdalitis, me van a dar antibióticos ¿Qué voy a ir por favor, estoy grabando de eso? Me van a hacer un antígeno Así que estoy esperando Buen blog me saqué, sí Se van disculpar el ángulo pero se supone que no me puedo grabar en el hospital Y hay como dos paramédicos ahí Mirándome Bueno estoy aquí desde las 9, son las 12 casi Igual no fueron tantas horas de espera encuentro Ahora igual tengo que esperar Y todo eso porque está demasiado sana Porque donde había gente que no sé, pues era dializada, diabética Crónica en general Y yo estoy sanísima Había una preñada Entonces esas son prioridades siempre Lo cual estoy viendo Pero igual no esperé tanto al contra ¿Qué me va a hacer ya? ¿Qué te quiere? ¿La doctora me dijo? No, me dijo antígeno ¿No es lo mismo? Ah, no es lo mismo No, no, muna, chao Mira Mirá, pues lo que me dijo la doctora Que solo te dejaron solo antígeno Y estás utilizando son unas mid valibris Si quieres esperar has dañita Y ahorita vamos a crear la receta Ya, eh, ¿me van a dar antibióticos? Eh, sí, o sea, le he visto la receta, pero no estaba feliz Ya, espero por la luz Gracias ¿No te confío? Siempre me tengo que andar sufriendo por hombre Me culpo a grito ¿Por qué? Me falta mi hoja ¿Por qué no estás trabajando? La tienen ellos Comprimido recubierto Aguante mi presidencia Se preocupa de mi guatita Es que no entiendo porque acá me dieron la motocicilina también Ah, correcto Yo pensé que era como una inyección, no sé Pero no Diclofenaco Paracetamon María Cháñez ¿Quién es la hueona? No sé, hueona ¿No lo veis? Opina, opina vos viejas Y la ponchiciladora ¿Qué? ¿Quién es la hueona? ¿Cuánto gasto en medio de aquí no? Puede ser ¿Qué dice la sanción? No, no, es que la febillera no habla nada claro ¿Por qué? ¿Qué quiere que diga? Tienen que siga así Tienen que pagar No, no, no ¿No quiere el hospital? La vino a casa Casa, algo más es Pero pesca la mano me la llevan después que me va a ser tallarí la que me atendió era venezolana y estaba resfriada también tenía amigdalitis no sé no es cierto bueno ahora vine a el mall vine a easy porque compré una losa porque soy copiana y le copié la wea la kei youtuber así que compré dos losas y las vine a retirar a calice miren el arbolito del mall portal osorno qué lindo mientras la señora está buscando ya mi losa voy a mostrarles que hay luces mi mamá no están tan caras está todo el navideño y yo de un árbol por la chucha mamá yo tengo un árbolito así que tengo que comprar a esa nos poníamos a que la venga a ver por un rato por un rato ya ahora o ya gracias ahí volvemos está ahí pinchando mira de santa está no es lista no es mi casa la vive igual compro de esta sí sí a ver si estamos aquí ahora en el 1 vamos gracias por su visita Ahí está mi papito pagando el peking Y acá tengo la compra Mi aporte del mes para el hogar Yáñez Ueli Traro Así que Soy un amor, güey Bueno, voy a terminar este video No sé cuánto duré Tengo finalmente amigdalitis aguda Acá está el papel Espero que no se hayan visto mi información A ver, espérate Bueno, ahí dice amigdalitis aguda Y me hicieron un PCR como pudieron ver Así que Me dio demasiada risa Que dice, nombre acompañante Sola ¿Por qué tan grande ese Sola, güey? ¿Cuál es la idea? Son como el hoyo, güey Esa fue la info Y aquí está mi data, miren Qué hermosa Esa es la pin Así que Preciosa, mi guagua En la tarde dormí Como de las 2 Hasta las Hacía las 6 Así que estoy regio Tengo cara De Enfermedad Mi pelo está Pero Nada Estoy enferma No me pillan más De lo que pueda Así que eso Todo gracias Al conejo malo Así que Ahora vamos A finalizar este video Porque lo quiero editar Las hueon ansiasa Y les voy a poner clips Del concierto Ahora Gracias por ver este video Suscríbanse Porque voy a hacer más Pero Dejen sanarme Chey ¡Wow! Que soy de Puerto Rico Que soy del Caribe Que soy latino Y represento a mí De Puerto Rico Y a todos los latinos En el mundo entero Ella desaparece Pero aparece Cuando le dan gana Cuando hay un par de leche Dice por fin De la semana Se hace que no quiere Pero llama de madrugada A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Si tú no lo pides Yo me corto por mi Tú no me puedes ir Con el teléfono A ti Como se pueden dar cuenta Me dio amigdalitis Por ir a Bad Bunny Y estoy arrepentida No Si me da Covid Tampoco Que se sienta Contribuyendo Como dice Que a mi parte Con brava Que no te quede Hay que escucharte Una linda Pero tú la tienes No serás mala No te pierdas Te acabe ¡Eh!